Vengo a experimentar todo lo que han hecho en el MIM, que es un aporte enorme, con toda la flora nativa que están plantando. Hola, soy Jimena Nasal, ingeniero agrónomo y paisajista. Y además es un área verde súper importante para la comuna y la granja. Hay una diversidad muy grande que permite que coexistan tanto los insectos como las aves, la fauna y los reptiles, que son un tema muy importante dentro del equilibrio de los ecosistemas. Porque las lagartijas se comen todos los insectos dañinos que hay dentro y sobre todo dentro de estos pastos de acá. Y también las culebras son importantes para controlar los ratones. Entonces aquí hay todo un ecosistema funcionando que es potente. La importancia de la educación en este tipo de plantaciones es, uno, rescatar la identidad, que muchas veces la gente dice que son plantas de cerro. Pero hay mucha gente que lo siente como que, ¡ay, qué lindo! Esto lo vi en este lugar o en este otro lugar. Y además se produce un encuentro entre todo tipo de personas con todos los aspectos etarios y que pueden pasear y mirar y sentir muchos aromas. Y saber que con toda esta diversidad hay un control natural de todas las plagas, porque hasta ahora no he visto plagas en el crecimiento de estas plantas. Es admirable el trabajo. En serio, felicito mucho a los impulsores de estas plantaciones de flora nativa de los bosques de la zona central.